Yo, Jeffrey Yuki, eh Esto es un pequeño tema que le queremos dedicar a toda la sociedad Es la historia de dos niños en la calle Recordándonos que los niños estudiando nos suman y en la calle nos restan, presta atención Es de la historia de Pedro Alfonso Cepeda Prefirió la calle en vez de ir para la escuela La falta de dinero agobió todo su hogar Obligando a aquel muchacho a tener que trabajar Vida dura es lo que vivía cada instante Ver llorando a su madre, cosa impactante Él limpiaba zapatos en una esquina A veces bien, a veces mal Era toda su doctrina El tiempo pasó y el muchacho se casó Como no teníamos ni a robar comenzó Empezó metiendo marihuana y cocaína Medrentando a todo aquel que se moviera por su esquina Después de un año el chamaco se empeoró Transformándose en adicto, un inocente disparó Obligando a la ley a fracasar detrás de él Iniciando tiroteo, le disparan en la sien Hasta cuándo seguirá Nuestros niños en las calles Si ellos deben de estudiar Si ellos deben de soñar O hasta cuándo seguiremos Esperando ese momento Este es el caso de otro niño en la calle Que vendía caramelos para alimentarse Sus sueños era ser un gran doctor Pero las cosas de la vida nunca lo dejaban ¡No! Llegó el día menos esperado Cansado del destino, hizo algo inesperado Se embarcó en un bus con ganas de robar Igual que Pedro Alfonso, también podría terminar Pensó dos veces lo que iba a hacer Pero ¿qué puede pasar? Nada tengo que perder Se repetía rápidamente en su mente El que aspiraba a ser doctor ahora es un delincuente Por fortuna algo bueno sucedió Se enteraron de su casa, una excelente fundación Recogieron a Felipe, lo sacaron de la calle Se hizo un gran doctor, fue con luz y detalles Así como él hay otros niños en la acera Esperando por una nueva era Así como él hay otros niños en la acera Esperando por una nueva era ¿Hasta cuándo seguirán? ¿Hasta cuándo? Estos niños en las calles En las calles Si ellos deben de estudiar Si ellos deben de soñar O hasta cuándo seguiremos Esperando ese momento Oye, ¿hasta cuándo? Dime Momento No Ya fue el tiempo No ¿Hasta cuándo seguirán? Nuestros niños en las calles Si ellos deben de estudiar Si ellos deben de soñar O hasta cuándo seguiremos Esperando ese momento Ese momento Momento No Representando Jefri Jockey Fundación Telefónica Movistar Movistar Oye Un pequeño mensaje Es una pequeña historia Para todos los niños en la calle Está comprobado Que más del 90% De los niños en la calle Terminan mal Es preferible Mantenerlos en escuelas En los colegios Preparándose Porque son el futuro de la patria Ya no más niños trabajando Dile no Al trabajo infantil No 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 Gracias.